Oremos hermanos, Señor Jesús de Nazaret, Padre bendito te pedimos Señor, en esta hora Soberano Rey de Reyes, Señor de señores, que nos hables, háblanos a cada uno Señor Conforme a nuestra necesidad, Padre bendito del Cielo Pedimos Señor Jesús que tu palabra corra y sea glorificada por todos Señor Vamos a aprender algo de ella, en el nombre de Jesús de Nazaret Amén, recientes hermanos, dando una alabanza por el Señor Amén A ver, digamos, gloria a Dios, bendito el Señor Él les decía, no sé si recuerdan, eso fue el domingo Que les iba a dar la enseñanza más específicamente acerca de los diezmos si era de la ley O si los diezmos son de la gracia ¿Si recuerdan? Entonces, vamos a hablar precisamente de este tema Con la ayuda del Señor Jesús Amén Hermano Dildardo, hágame un favor, que pena molestar Tráigame el micrófonito que está encima de la mesa ya Lo que pasa es que, este equipo tiene un ruido El mensaje me queda con ruido Esa que suena interno, me escucha durísimo acá Entonces, vamos a ponerle un micrófono directo Les decía yo que casi siempre Y en muchos lugares Congregaciones Hay una, un gran interrogante, ¿no? Y es ese Los diezmos Son de la gracia O son de la ley Los que dicen son de la ley Muchos de ellos dicen Bueno Si son de la ley Entonces La ley quedó Anulada por el nuevo pacto Entonces Como son de la ley Inclusive Algunas Iglesias Desconociendo esto Se atreven a decir Que la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia Lo que hace es Robar la gente Porque los diezmos Son de la ley Y la ley Ya está muerta Ya está abolida Entonces Por eso La Iglesia Pentecostal Lo que hace es Robar la gente Con los diezmos Entonces Es importante Que nosotros Aprendamos eso Como Iglesia Amén Que aprendamos Como Iglesia Que es lo que estamos haciendo Si estamos cumpliendo Con algo bíblico O es algo Extrabíblico O es algo Que ya está abolido Ahora El que dice El diezmo Es de la ley Dice Entonces Si es de la ley El que practica La ley Debe practicar Toda la ley Si no se hace Infractor de la ley Y si estamos Todavía bajo la ley Estamos bajo maldición Ahora El que dice Si es de la gracia Entonces dice Bueno Entonces si es de la gracia Entonces lo hacemos Si queremos Porque como la gracia Nos da libertad De hacer lo que queramos Entonces si queremos Diezmamos Si no No lo hacemos Entonces De la ley O de la gracia Planteamos Este interrogante Porque es necesario Estar definidos Pues hay creyentes En las congregaciones Que no tienen Nada definido Al respecto Mientras hay otros Que creen Que el diezmo Es de la ley Y de Moisés Y que dicha ley Fue abrogada Por Cristo En el Calvario Entonces el diezmo También Y por eso Dicen algunos Por eso yo no diezmo Porque como fue abrogado Ya eso quedó atrás Yo no diezmo Y Se impiden Asimismo Las bendiciones Del cielo Para sus vidas Porque creen Que es de la ley Fue de Moisés La ley Por Moisés Fue dada Pero la gracia Vino por Cristo Jesús Entonces Que va abolido No hay que diezmar Pero que sucede Hermanos A través de este mensaje Nos vamos a dar cuenta La realidad Gloria al Señor Ahora El diezmo El diezmo Debemos tenerlo Bien definido ¿Cuánto es el diezmo? Obtenerlo bien determinado Que es el diezmo El diezmo es Debe Es y debe ser Preciso Debe ser Concreto Debe ser Específico Gloria al Señor Debe ser Exacto Exacto Inconfundible Y debemos Ser fiel En él Gloria al Señor Ser claros Categórico Y definitivos Es más Hay hermanos Que confunden El diezmo Con un voto Con un voto Hermanos ¿Quién da Un voto Para tal evento? Como debo unos diezmos Ahí los pago yo Doy tanto Y mentira No es así Los votos Son aparte Hay otros Que recién llegan A la iglesia Y piensan Que cuando recibimos La ofrenda Ahí están dando El diezmo Tampoco es así También va aparte La Biblia Nos habla De diezmos Nos habla De ofrendas Nos habla De votos Nos habla De primicias Y todo eso Va Aparte Es preferiblemente Que usted Ni siquiera Se apunte Para un voto Por decirlo así Es decir Si usted le ponen A escoger Da el voto O diezma ¿Qué debe hacer Primero? Debe primero Porque es que El diezmo No es nuestro El diezmo Le pertenece A Dios El diezmo Según la palabra Del Señor Y vamos a empezar A analizarlo Le invito Para que abran Sus Biblias En Génesis Capítulo doce Verso uno Al tres Génesis Es el primer libro De la Biblia Vamos a leer El capítulo doce Verso Uno Al tres Dice Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una Nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás Y serás Bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serás Y serán Y serán Benditas En ti Todas Las familias De la tierra Es decir El diezmo Porque El diezmo Es de la gracia Porque Abraham O mejor dicho Dios hace un pacto Con Abraham Y ese pacto Que Dios hace Con Abraham Es un pacto De mera gracia Abraham Fue llamado Por Gracia Fue llamado En un tiempo De Gracia Gloria El Señor Y mire lo que dice Vamos a mirar Cuantas Bendiciones Después de decirle Vete a tu tierra A tu parentela La tierra que yo te mostraré Cuantas bendiciones Le da Dios Abraham Primera Haré de ti Una nación Grande O sea que Le dio la bendición Aunque todavía No había tenido Dignos Pero le dio la promesa De ser un gran patriarca Haré de ti Una que Nación Grande Segunda Te bendeciré Tercera Tercera Engrandeceré Tu nombre Mire Engrandeceré Tu nombre Quien no ha escuchado Hablar de Abraham En todo el mundo Quien no Ha escuchado De ese hombre El padre de la fe ¿Por qué se cumplió Eso? Porque lo dijo Dios Y lo que Dios Dice Se cumple Al pie de la letra Engrandeceré Tu nombre Cuarta Y serás No solo La segunda Dice Te bendeciré Y la cuarta Y serás Bendición Una cosa Es yo Ser bendecido Solamente Pero otra cosa Es ser bendecido Y también A través de mi Otros más Ser bendecido O sea que Esa bendición Que recibe Abraham Es enorme Ahora Quinta Bendeciré A los que Te bendijeren Sexta Y a los que Te maldiqueren Maldeciré ¿Cuántos? No, yo creo que Casi todos Conocimos Así sea en la televisión Oímos de hablar De Hugo Chávez Frías ¿Sí o no? Voy a decirle Antes de morir El tres meses antes Maldijo a la nación De Israel Los maldijo Públicamente Los maldijo Pero como lo que Dios dice Tiene vigencia Aunque pasen Y pasen Los años Los siglos Las edades Y el Señor Ya había dicho En su palabra Maldeciré A los que Te maldijeren Tres meses Después Cuando ellos Pensaban Que ya habían Ganado la batalla Contra el cáncer El cáncer Avanzó más rápido Y hasta luego Don Hugo Chávez Para la tumba Solo por maldecir El pueblo de Dios Para que sepan Maldijo a Israel Metió esto Y lo otro ¿Cuándo? Estaría borracho Hermano A Dios Nunca lo cogen Borracho Y a Él Y a Él Y a Él No hay que recordarle Acuérdese Que usted Dijo esto No Él se acuerda Y las promesas De Dios Siguen vigentes Todos los días Siguen vigentes Él no dice A mí se me olvidó Lo que dije Que no Señor Si Él dice Serás bendito Serás de bendición Es una realidad Gloria al Señor Séptima Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Pregunta Este pacto Se quebrantó Dios lo ha quebrantado Dios lo ha abolido Este pacto Es inquebrantable Gloria al Señor Y quiero decirle hermanos Que se cumple Se cumplió Y se seguirá cumpliendo Gálatas 3.15 Léalo Dice hermanos Hablo en términos humanos Un pacto Aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida Ni le añade Gálatas 3 Ahora leo el verso 16 Ahora bien Abraham fueron hechas Las promesas Y a su simiente No dice Y a las simientes Como si hablase De muchos Si no como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Verso 17 Esto pues digo El pacto Previamente Ratificado Por Dios Para con Cristo La ley que vino 430 años Después no lo abroga Para invadirla Para invadirla La promesa Que quiere decir Que esa promesa Abraham Está Vigente Amén Y en vez de Cristo Venir A abrogarla Al contrario La ratifica Gloria al Señor O sea que el llamamiento O sea que el llamamiento De Abraham Fue por Gracia Gloria al Señor Este pacto Hace de Abraham El hombre más grande En toda la historia Ante los hijos de Dios Este pacto Lo hace más grande Mejor dicho ¿Quién Recibió esas promesas? Registrado en la Biblia ¿Quién lo recibió? Pero el pacto Fue con Isaac El pacto Ha sido con Abraham Ellos ya reciben La herencia Porque ya fue Escrito En ti serán benditas Pero ¿De quién empieza? Abraham Y la bendición Los arropa a ellos Y a su descendencia Hasta llegar a Cristo Y ya arropa La descendencia de Cristo Ya no en sangre Sino aún espiritualmente A nosotros Pero ¿Quién empezó? Abraham Por eso en este momento Abraham Cuando recibe esas promesas Llega a ser el hombre Más grande En toda la historia De la humanidad Ninguno más Con Abraham Dios le da un comienzo A todo En otras palabras Abraham es un génesis Para Dios De este pasaje Que leímos Desprendemos Algunas cosas importantes Primero recuerden Génesis 12 1 al 3 Con Abraham Comienzan los llamamientos Divinos Pero Jehová había dicho Abraham Dos Con Abraham Comienza la obediencia Vete de tu tierra Y de tu parentela A la casa Y de la casa De tu padre A la tierra Que yo te mostraré ¿Y qué hizo él? Obedece Tres Con Abraham Comienza una nación Y haré de ti ¿Qué? Una nación Grande Cuarto Con Abraham Empieza una bendición Personal El Señor dice Te bendeciré Personal Te bendeciré Cinco Con Abraham Comienza un renombre Generacional Engrandeceré Tu nombre Sexto Con Abraham Comienza una bendición Generacional Serás Bendición Por eso Cuando Isaac Que lo menciona Ahora el hermano Edilberto Isaac Jacob Y todos ellos Cuando Clamaban a Dios Lo primero que hacían era Dios de Dios de Abraham En otras palabras Como recordando Señor Tu bendeciste Abraham Y prometiste Bendecirnos A nosotros Por eso Clamaban Y las oraciones De ellos Y los profetas Era Jehová Dios de Abraham Murió Isaac Y seguía Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Séptimo Con Abraham Comienza una bendición Relativa Bendeciré a los que Te Bendicir Hermano Cuantos de ustedes Oran por Israel Cuantos de ustedes Bendicen a Israel Muchos de nosotros No lo hacemos Pero usted quiere Ser bendición También Y ser bendecido Ore por ellos Y clame por ellos Clame por ellos La Biblia dice Que Dios bendecirá A los que Le bendijeren Y está Vigente Esa promesa Hermano Ore por Israel Ore Promesas Están vigentes Y es una bendición Relativa Es decir El que lo hace Recibe bendición Si no lo hace Por todo Israel Porque Israel La nación Como tal Es el Pueblo De Dios Aunque Hayan Desobedientes Aunque Haya Gente Que Es más Quienes Fueron Los que Crucificaron A Jesús Cierto Que si Fueron ellos Y había Gente mala Pero que dice La Biblia A lo suyo Vino A lo suyo Vino Y lo que sea Pero hay que Olar por ellos Hay que Olar por ellos Eso es lo que La Biblia Nos dice Ahora Si ellos No conocieron A Cristo Y si hay Algunos Que no Conocen Todavía Con más Veras Hay que Orar por ellos Para que Conozcan El Evangelio Octavo Con Abraham Comienza Una maldición También Relativa A los Que te Maldijeren Maldeciren Si alguien Quiere Recibir Una maldición No es sino Que maldiga Esa nación Y será Maldito También Noveno Con Abraham Comienza Es una bendición Universal Serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Es decir Todo aquel Que se acoge Al pacto Abrahánico Que de ahí Viene Al que llamamos Hijo de David Jesús Será de bendición Y será bendita El que reciba A Cristo Porque Cristo Es el heredero De todas Esas promesas Décimo Con Abraham Comienza Una marca De propiedad ¿Cuál fue Esa marca? Lea Los romanos 4 11 Dice Y recibió La Circuncisión Como Señal Como sello De la justicia De la fe Que tuvo Estando aún Incircunciso Para que fuese Padre De todos Los creyentes No circuncidados A fin de que También a ellos La fe Les sea contada Por Justicia Entonces Entonces ¿Qué sucede Hermano? Miren que hay Una señal Y a un adulto Sabrán Con sus hijos Les tocó Y con su Siervo Y todo Circuncidarse Y todo El que Quería Añadir Si ser Prosélito Al Budaísmo Tenía Que recibir La Circuncisión Porque esa Era la Señal Y los Niños Cuando nacían Eran Circuncidados A los Ocho Ditos Así De Sencillo Como Sello De la Justicia De la fe Que tuvo Estando aún Incircunciso Para que fuese Padre De todos Los creyentes No circuncidados A fin de que También ellos A ellos La fe Les sea contada Por Justicia Entonces El tiempo En que Dios Llama a Abraham Es un tiempo De gracia De ahí Cuando viene Moisés Hay un tiempo De lo que se llama Ley Y ya viene Cristo Y también Es un tiempo De qué De gracia Amén San Juan 1 17 Que dice La ley Por Moisés A su edad Pero la gracia Vino por Cristo Jesús La ley Tuvo su función La cumplió Y desapareció Amén Con Abraham Comienza la fe Para justificación Dice Y creyó a Jehová Y le fue contado Por Justicia Con Abraham Comienza el pacto Abrahánico 13 Con Abraham Comienza la profecía De que su descendencia Sería esclava En la tierra Ajena Por 400 años Génesis 15 13 14 Con Abraham Comienza la profecía De que la nación Esclavizante Sería juzgada E Israel Sería libre Con gran riqueza Génesis 15 14 Es tan grande Abraham Ante los ojos De Jehová Que el mismo Le reveló Su longevidad Longevidad De vida Que es longevidad Longevidad Es el tiempo De vida De una persona Eso es longevidad Si Que le digo Génesis 15 15 Y tu Vendrás A tus padres En paz Y serás Sepultado En buena vejez Mire Como será Que el señor Le dijo Vas a vivir Largos años ¿Cuántos años Vivió Abraham? No está Licinio Que es el 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 que Sabe Cronología Aquí ¿Cuántos años Vivió Abraham? Abraham No especula y lea Génesis 25 Génesis 25 Dice Y estos Y estos fueron Los días Que vivió Abraham 175 Años 175 Años Y exhaló El espíritu Y murió Abraham En buena Vejez Anciano Y lleno De años Y fue Ungido Perdón Unido A su pueblo Imagínese Pero ya De Noé Al capítulo 25 Ya La edad Se había Recortado A 120 Para que sepan Y sin embargo Abraham No duró 120 Sino 175 Ah pero eso fue Ya a principios De Lo que tiene que ver Con la fundación Del mundo Entonces hermano Estos pequeños rasgos De este enorme Personaje llamado Abraham Nos da Una línea De claridad Para saber Por qué El diezmo No es de la ley Sino de la Gracia La gracia De la Gracia Cuando se analizan Estos pormenores Se ven que ciertas Promesas individuales Les fueron dadas Abraham Como también ciertas Promesas nacionales Respecto a la nación De Israel De la cual Él será el padre Y ciertas bendiciones Universales también Que abarcan a todas Las naciones del mundo Es decir En esas promesas Que se le dio a Abraham Una Lo arropaban a él Solo Otras la arropaban A su descendencia Y otras Arropaban inclusive A todas las naciones Y no se le dijo A otra persona Solamente A quien Abraham Ahora Una pregunta ¿A quien dio Abraham el diezmo? A el diezmo Ahora ¿Por qué Melquiseded Es una manifestación Directa de Dios? Lea Los Génesis Catorce Diecisiete Al veinte Melquiseded Bendice Abraham Abraham Cuando volvía De la derrota De que Dorlaomer Y de los reyes Que con él estaban Salió el rey De Sodoma A recibirlo Al valle de Saba Que es el valle Del rey Entonces Melquiseded Rey de Salen Y sacerdote Del Dios Altísimo Escuche ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Léalo Abra su Biblia Y lea Sacó Pan Y vino Génesis Catorce Diecisiete Al veinte Sacó Pan Y vino Y Le bendijo No había Todavía sacado Abraham El diezmo Y cuando Llegó O sea El primero Que empezó A bendecir Abraham Fue Melquiseded Si ve Sacó Pan Y vino Después dice Lo bendijo Diciendo Mire Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Bendito Primero bendijo Abraham Y después dijo Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó Tus enemigos En tu mano Y después De recibir Todas esas Bendiciones Ahora Abraham ¿Qué es lo que hace? Saca El diezmo Y dice Abraham Dio Y le dio Abraham Los diezmos ¿De qué? De todo De todo De todo Y le dio Abraham Los diezmos De todo Entonces El rey de Sodoma Dijo a Abraham Dámelas ¿Qué le pidió? Dámelas Personas Y toma para ti Los bienes Vamos a mirar Detenidamente Estos pasajes Vamos a mirar Tres cosas grandes De suma importancia Primera ¿Cuán grande Es el diezmo Ante Dios? Analicemos Primero eso Mire la importancia Hermano La importancia Del diezmo Ante Dios Vamos a analizar También Cuán grande Sabrarán Ante Dios Y vamos a analizar También Cuán grande Es Melquisede Empecemos Con la primera Cuán grande Es el diezmo Ante Dios ¿Cómo será De grande El diezmo Ante Dios? Y eso hermano Debemos aprenderlo Nosotros Que Dios Que Dios Mismo En la manifestación De Melquiseded Lo recibió De manos Del hombre Más grande Es decir Dios No mandó A un ángel No mandó Gabriel Miguel Miguel Ve y me recibe Esos diezmos De Abraham ¿Cómo será De grande El diezmo Ante Dios? Que el Mismo Se manifiesta En una ¿Cómo se llama? Teofanía Teofanía Significa Manifestaciones Temporales De Dios Al hombre No mandó Un ángel No mandó Un arcángel No mandó Un serafín No mandó A un querubín Él mismo Él mismo Se fue A recibir En su diezmo Se fue A recibir Abraham Y ¿Cómo hermano? Mire la importancia Él mismo Lo recibe Entonces Para Dios Hermano El diezmo Es supremamente Importante Manifestaciones Supremamente Importante Es tan Importante Que la Biblia Dice No dice Mande los diezmos Sino Traer Y cuando dice Traer ¿A quién se refiere? A cada uno En particular Usted Se ganó esto Llévelo usted Ahora ¿Cómo será De importante Hermanos Los diezmos Ante Dios Que Melquiseded Ofició Una Ceremonia Espiritual Fue una Fue una Ceremonia ¿Cómo así? Hermano Fue una Ceremonia Más Significativa Y emblemática De Redención Como Es la Santa Cena ¿Qué fue lo que sacó? Pan Y vino Imagínense Hermano Sacó Pan Y vino En otras Palabras Melquiseded Llevó Figuradamente Abraham Al Calvario A través del Pan Y el vino Le hizo Vivir la Experiencia De la Redención Porque No sacó Otra Cosa Melquiseded No sacó Un aguacate Y Y una Coca-Cola ¿Por qué Especialmente Pan Y vino? Porque El pan Simboliza El cuerpo De Cristo Y el vino Simboliza La sangre De Cristo Para que Vea hermano Como una Cosa Concuerda Con la Otra Por eso Es que Los diezmos Son de La Gracia Ahí vemos La gracia De Dios Pan Y vino Gloria Al Señor Tres Melquiseded Lo bendijo Con la Bendición Más Grande Que Existe ¿Qué Le Dijo? Por El Dios Altísimo Elohim Le Bendito Sea Abraham ¿De qué? Del Dios Al Mira la bendición Tan grande Que le da Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Melquiseded le da Una revelación Sorprendente Y es que Dios es Sacerdote Y Rey Es decir El que se apareció Ahí Si usted lo le dice Entonces Melquiseded Rey De Saleh Rey Y después Dice Y Sacerdote Del Dios Altísimo ¿Quién es ¿Quién es El que es Rey Y sacerdote A la misma Vez? ¿Recuerdan Ustedes Cuando Saúl Quiso ofrecer Sacrificio Él era el Rey Y ofreció Un sacrificio? ¿Recuerdan Que Samuel Le dijo Locamente Has hecho Porque a ti No te Corresponde Eso Y le vino Una maldición A Saúl Le vino Una maldición Porque Él no Era Rey Sacerdote El único Que es Rey Sacerdote Se llama Jesucristo Es Rey Y Sacerdote A la vez Gloria al Señor Cinco Melquisedes Recibió Los diezmos En calidad De Sacerdote Y no De Rey Porque Los que Reciben Los diezmos Son los Sacerdotes Ellos son Los que Reciben Los diezmos Entonces Él las recibe En calidad De Sacerdote Y no De Rey ¿Qué dice Malaquías Dos siete? Veámoslo Malaquías Capítulo Dos Verso Siete Dice Porque Los labios Del sacerdote Han de guardar La sabiduría Y de su boca El pueblo Buscará la ley Porque Mensajero Es de Jehová De los Ejércitos Ahora Segunda De Crónicas Veintiséis Dieciséis O sea Que el sacerdote Cumple una función Y el Rey Cumple Otra Pero en el caso De Cristo Él Él solo Cumple Esas Munciones Él es Todopoderoso Bendito Su nombre Segunda De Crónicas Veintiséis Dieciséis Al veintitrés Dice No te corresponde No te corresponde a ti También como era el Rey Ir a quemar En el templo Pudo haber sido el Rey Pero los sacerdotes No señores Puede ser muy Rey Pero a ti Pero a ti no te corresponde Y no será para gloria Eso es lo que la palabra del Señor Lo dice Y aquí es algo importante Que usted debe entender Hay gente que hace lo siguiente No Yo no diezmo En el alcoholí Pero se lo doy a un necesitado Con esto debemos comprender eso Si usted dice No yo se lo doy a un pobre Se lo doy a un indigente Se lo doy ¿Sabe que está haciendo? No le es contado como diezmo ¿Por qué? Porque el sacerdote Lo recibe El diezmo Lo reciben los Sacerdotes Y en este caso La iglesia Entonces ¿Dónde debe diezmar? En el alcoholí Es en el alcoholí Y a través de eso Usted está obedeciendo A la palabra Y al obedecer A la palabra Después de la obediencia Entonces le vienen Las bendiciones De Dios Y usted puede decir No pero es que Yo estoy diezmando No le estoy trayendo Al alcoholí Pero lo estoy llevando A otro lado Y lo estoy dando A otro No es lo que dice La palabra No la palabra dice Trae todos los diezmos Al Al alcoholí Gloria al Señor Hay que llevarlo Al sacerdote En otras palabras Bendito su nombre Ahora hermano Delante de Dios Es tan importante Que el al recibir Al recibir Al recibir el diezmo Hice una ceremonia ¿Qué significa eso? Que nosotros Como iglesia de Dios Debemos reverenciar El diezmo Hay gente que Deportivamente Echa el diezmo Y sale como si nada Hermano Eso es Eso es algo Tan santo Eso es algo Tan puro Eso es algo Que usted lo está Entregando a Dios ¿Sabe qué hacía yo Cuando daba mis diezmos Antes de ser Sacerdote Por decirlo así Porque ahora el sacerdote Es el pastor Amén ¿Sabe qué hacía yo? Yo llevaba mis diezmos Los echaba al alcoholí Y yo me arrodillaba A darle gracias a Dios Y hacía una oración Ahí Señor Gracias Tú me permitiste Trabajar Tú me diste bendición Ahora de lo que yo Recibo Te doy lo que te pertenece Y yo me arrodillaba Y le daba gracias a Dios Hermano Entonces hermano No lo haga tan deportivamente Como si fuera cualquier cosa Como si fuera Es más Hay gente que ni siquiera Respetan el diezmo Y hay quienes echan El billete más viejo El que más cinta tiene Me ha tocado sacar billetes Falsos del alcoholí Ahí uno no puede decir Porque uno no sabe Lo cierto es que He sacado billetes falsos Del alcoholí Entonces ¿Qué sucede hermano? Cuando nosotros Le damos la importancia Al diezmo Y sabemos que usted hermano No se lo está dando Al hombre Se lo está dando directamente A Dios hermano Cuando usted entiende eso Es más Yo les pido el favor No echen esa tracalada De monedas El hermano Pedro Está sediento De monedas Cámbielo O sea Nosotros entre mejor En otras palabras Voy a ponerle un ejemplo Cuando usted se presenta Cuando usted tenía novia O novio Antes de ser casado Cuando iba el novio Usted se ponía lo mejor ¿Cierto? Lo mejorcito Lo mejor Porque es que me va a ver Mi novio Y si de pronto Me ve con esa Con la rota Que voy a cocinar Con esas botas Rotas Con que voy a Trabajar Y llenas de pecueca De pronto Se me arrepiente Y no se casa Entonces usted trataba De acicalarse Lo mejor De presentarse Lo mejor De adornarse Lo mejor Que pudiera ¿Por qué? Porque se iba a presentar Ante el novio Hermano A sí mismo Si usted le va a presentar Hermano Un sacrificio a Dios Porque el diezmo Es un sacrificio De obediencia a Dios Y es una bendición ¿Por qué no darle Lo mejor a él? Porque a veces Nosotros criticamos A Caín Que dio lo peor Y decimos eso Y resulta Que él no dio lo peor Dio lo mejor También de la tierra Pero como Dios Es Dios Y él puede escoger Lo que él quiere Él escogió Por gracia a Abel Y le gustó más La ofrenda de Abel Pero entonces hermano Cuando usted va a presentar Algo para él Para Dios ¿Por qué no damos Lo mejor? Cuando usted va a pagar A la tienda Yo lo hago A la tienda Donde sea Yo busco el billete Más viejo Usted no lo hace Yo ubico Los más nuevos Los dejo en el centro Y los más viejos Los dejo Voy dejando afuera Con los primeros Que saco Para pagar Pero entonces Hagamos Todo lo contrario Cuando usted va a dar El diezmo Como es algo Tan especial De lo mejorcito Hermano No lo haga Eso lo va a sacar El pastor No hermano Si usted piensa De esa manera No usted debe saber No usted debe saber Y debe meterse En la cabeza Que usted está Dando es algo Es a Dios Es a Dios Si usted viene Con la mentalidad De que se lo va a dar Es al pastor Entonces Que bendición hay Pero cuando usted dice En nuestro diezmo En nuestro diezmo Se ofrenda Porque si hay algo Que Dios Se atribuye De él Es el diezmo Eso es de él Eso es de él Esa es la gran realidad Hermano Entonces es algo especial Hermano Debemos hacerlo Con reverencia Hagámoslo Con reverencia Hagámoslo Con devoción Y Dios Y siempre lo hemos dicho Dios se merece Lo mejor Dios se merece Lo mejor Lo mejor es para él Gloria al Señor Ahora ¿Cuán grande es Abraham Ante Dios? La descripción De la vida Y carácteres De este patriarca Llamado Abraham Nos revela Que tan grande Es él Para Dios Como lo menciona Arriba O sea Hay algo Que debemos De observar Con sumo cuidado Es que Antes de cualquier Requerimiento legal Abraham responde A la amplia generosidad De Melquisede Es decir Primero ¿Por qué es Melquisede Quien toma la iniciativa Primero de salir Al encuentro Abraham? Hago una pregunta ¿Qué recibe usted primero? ¿Su pago? ¿O usted diez más Antes de recibir un pago? ¿Diez más antes O después? ¿O usted dice No, yo creo que este año O esta semana Yo creo que voy a recibir Pais 50 mil Voy a dar 5 mil de diez Y no ha recibido En los 50 ¿Usted hace eso? Ahí está Entonces ¿Qué sucede? Primero Dios Nos da la bendición ¿Es así o no es así? Entonces miren Que Abraham Recibió primero La bendición Y después De recibir La bendición De Melquisede Ahí sí ¿Qué dijo? Primero Recibe bendición Segundo Recibe Vino Y pan Pan y vino Gloria al Señor Lo bendice Entonces Es Melquisede Quien bendice Abraham primero Lo bendice Y después Y después de Abraham Recibió toda esa bendición Y mire que No solamente Le dio pan y vino La bendición Sino que Es Hay un reconocimiento De que la victoria Viene de Dios En sus enemigos En otras palabras Para que ustedes Puedan entender Con más claridad Esto nos deja ver Que el diezmar Lo hacemos Por gratitud Hermano Métase eso En la cabeza Lo hacemos Por gratitud Hacia Dios Por tanta bendición Derramada Sobre nosotros Lo hacemos Por gratitud Porque es Dios Quien siempre Ha tomado la iniciativa En todo Pero en todo Todo lo que se llama Todo Por ejemplo Todo lo que recibimos Si tenemos Es una clara demostración De su bondad O será que usted Se gana algo Por su propio medio Hermano Todo lo que usted Recibe Debemos confesarlo Que lo recibimos Por bendición De Dios Porque usted puede decir Usted puede decir Por lo menos Mañana 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 me voy a trabajar A tal parte Y no diga usted Si Dios quiere Y no tenga Primero cuenta Dios A ver Porque pueda que Dios Ni le permita Llegar a tal parte O quizás Ni vivir Para contar Lo primero Que debemos Reconocer Es que El Señor Jesucristo Primero nos bendice Y después Nosotros de gratitud Le damos a Él Hechos 14 16 y 17 Dice En las edades pasadas Él ha dejado A toda la gente Andar en sus propios Caminos Si bien No se dejó A sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos Llovias Del cielo Y tiempos Fructíferos Llenando De todo sustento Y de alegría Nuestros Corazón En otras palabras Reconociendo Que todo Lo que recibimos Es bendición De Dios Gloria al Señor Dice En las edades pasadas Él ha dejado A toda la gente Andar por sus propios Caminos Gloria al Señor El apóstol Pablo Hace mención De cinco cosas Que recibimos De Dios Como un testimonio Hacia nosotros Uno Nos hace el bien Y se ha haciendo bien Dos Nos da la lluvia Que sucede Si Dios Cierra los cielos Y no llueve No hay nada No hay nada Hermano Porque las cosas Producen Es por la Por la lluvia ¿Y quién la da? Dios Dios Tercero Nos da tiempos buenos Es decir Tiempos fructíferos Cuarto Nos llena de sustento La provisión El alimento Que usted recibe Debemos reconocerlo Que es por bendición De Dios Cinco Nos llena de alegría Y de alegría Nuestros corazones Y el Salmo 68 19 Dice Bendito el Señor Cada día nos colma De beneficios El Dios De nuestra salvación El Salmo 116 12 Dice ¿Qué pagará Jehová Por todos los beneficios Para conmigo? Tomaré la copa De la salvación Invocaré el nombre De Jehová Ahora pagaré mis votos A Jehová Delante de todo Su pueblo Ahora ¿Cuán grande Es Melquisede Ante Dios? Porque este Melquisede Habla en Hebreo 7 Rey de Salén Rey de paz Rey de justicia Sacerdote Del Dios Altísimo Sin genealogía Sin principio Ni fin de días Hecho semejante Al Hijo de Dios Entonces ¿Quién es este Melquisede? Hermano Es Cristo mismo Gloria al Señor Tiene un sacerdocio Para siempre Y el apóstol Pablo Concluye Su descripción Diciendo Considerar Con esta expresión Considerar Usando un poco Los sinónimos Del apóstol Quería llamar la atención Diciendo Creer Razonar Imaginar Meditar Pensar Reflexionar Pues ¿Cuán grande A este A quien aún Habrá Abraham el patriarca Dio diezmos Del botín Es cuán grande En conclusión Hermano Que ya el tiempo Se nos acabó Abraham Dios No pagó Dios Cuando usted vaya Del mar No vaya a decir Voy a pagar Mis diezmos No Usted no va a pagar Nada Usted lo está Dándotelo Y dio Abraham El diezmo De que De todo No dio Una parte No dio Solamente Desde aquí De esto No de esto Otro No doy Dio el diezmo De De todo Hermanos De todo Debemos diezmar De todo Gloria al Señor El diezmo Es un acto De adoración A Dios Hermano El diezmo Es un acto De entrega Total De sí mismo El diezmo Es la Exigencia Mínima En el Nuevo Testamento Romanos 12 1 El diezmo Se da por un Acto De gratitud El diezmo Se da por un Acto De obediencia El diezmo Se da por un Acto De fidelidad El diezmo Se da por un Acto De profundo Amor Hacia Dios El diezmo Se da porque Es mis ventanas Abiertas De bendición Para mi Para mi Familia El diezmo Se da como Resultado De mi Comunión Con Dios Si usted no Tiene comunión Con Dios Tampoco le da Deseos de diezmar Tampoco se Presta hermano No señor Porque no es Nuestro El diezmo Se da como Producto De mi Estado Espiritual Cuando usted Está mal Con Dios También Cierra Las manos Y no le da Dios lo que De él El diezmo Se da por un Acto De consagración El diezmo Se da por un Acto De generosidad El diezmo Se da por un Acto De fe Y convicción Para que se Fue Estén de pie Hermanos Se me acabo El tiempo Démosle Gracias a Dios Démosle Gracias a Dios Por Esta enseñanza Que hemos recibido En esta hora Señor Jesús Te damos gracias Padre bendito Gracias por tu misericordia Y por tu bondad Gracias porque eres bueno Para siempre Tu misericordia Y cada día nos enseña Señor A hacer lo que a ti Te agrada Soberano Rey Gracias Señor Te damos en este momento Y cada día Ayúdanos a poner Tu palabra En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Te damos en este momento Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios